¡Suscríbete al canal! Aunque no han bajado todavía las tarifas, se supone que tendrán que bajar en las próximas horas, se supone. ¿Cómo recibieron el decreto? Bueno, todo el sector de carga del país puede recibir la norma con bastante expectativa alrededor precisamente de lo que tiene que ver con los costos operativos del transporte de carga y esto cómo se refleja en los bienes y servicios del país. Nosotros lo que esperamos por parte del gobierno nacional es que realmente los peajes bajen. Hoy en día tenemos ya peajes de 100 mil pesos, como es el peaje del túnel del occidente, es el primer peaje que prácticamente llega a los 100 mil pesos y hay otros peajes como el peaje de Copacabana que subió dos veces en menos de una semana a principios de este año. Para salir del valle de la Burra, rumbo al occidente, hay que sacar 100 mil pesitos del traje. ¿Hay reporte a esta hora ya de disminución de que esas tarifas volvieron a los valores de 2022 o no hay reporte a las 6 y 45? En este momento hay más reportes a nivel nacional de que las tarifas siguen subiendo y de una manera bastante considerable. Nosotros lo que esperamos es que este peso y contrapeso entre concesiones y el gobierno nacional termine lo más rápido posible y precisamente sean beneficiados todos los transportadores del país con esta medida del gobierno nacional. Anderson, se supone que lo que se paga en estos peajes debe ser invertido en mantenimiento de vías, en otros servicios que se ofrecen por parte de los concesionarios. ¿No creen ustedes que el que se congelen las tarifas va a servir también como excusa para que no existan ese mantenimiento o esos servicios que se brindan en las vías? Nosotros lo que creemos alrededor del tema de los peajes es que en Colombia este comportamiento de la financiación de la infraestructura es bastante atípico. Atípico en el sentido de que es un país donde la Agencia Nacional de Infraestructura administra un poco menos de 5 mil kilómetros y tiene 113 peajes en ese proceso. Mientras que, por ejemplo, la Interestatal 90 de los Estados Unidos, que es más o menos de 5 mil kilómetros, tiene dos peajes. Y el Instituto Nacional de Vías, que administra alrededor de 15 mil kilómetros, tiene 30 peajes. Es decir, hay alrededor de eso unas diferencias bastante fuertes en relación a lo que tiene que ver con la infraestructura del país. Y nosotros no nos cansamos de decirlo, pero la globalización tiene ese efecto y permite conocer. Y hoy en día, digamos que las nuevas generaciones viajan bastante. Este es un país con un atraso vial de 70 años. Eso hay que reconocerlo. O sea, las vías del país no es que sean las mejores y realmente hay ejemplos. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita en Rosas Cauca, con la vía Panamericana, donde el país queda completamente desconectado por la falta de inversión y mantenimiento en las vías. Anderson, una vez conocido el decreto del Gobierno Nacional, el presidente de la República dice que con el congelamiento del precio del diésel y de los peajes prácticamente no habrá incrementos de costos en el transporte de carga y de alimentos. ¿Es eso cierto o todavía falta agregarle el salario del transportador, los costos de mantenimiento, los costos de las demoras en los diferentes puertos, en los diferentes municipios? Entonces, ¿cómo está esa estructura de costos? Lo que realmente nosotros vemos dentro de la cadena de transporte es que los costos logísticos van al alza. Todo lo que es repuestos, todo lo que son insumos del transporte de carga está dolarizado. Y a nosotros todo se nos duplicó. El que vaya a comprar hoy en día una tractomula que antes costaba 400, 500 millones de pesos, ya tiene que sacar de su bolsillo 600, 800 millones de pesos. Una llanta que está en millón 300 ya está en 2 millones 400. Es decir, que los demás precios o los demás elementos de cadena de valor alrededor de los costos operativos de transporte se incrementaron cerca de un 45%. Ya que eso igual se va a trasladar a los alimentos, es indudable, no es suficiente con congelar el ACPM y los peajes. Podemos hacer una analogía, por ejemplo, el salario mínimo. El salario mínimo subió históricamente, pero hoy en día la inflación se lo tragó. Lo mismo pasa con los costos operativos de los transportadores. Toda la suba de precios, la inflación, todo lo que tiene que ver con el dólar, el alza de la divisa, se traga precisamente todos esos posibles beneficios o utilidades que puedan tener los transportadores de carga del país. Entonces, por más que el gobierno saque medidas, por un lado y por otro, en este caso el tema de los combustibles y de los peajes, eso no genera un impacto lo suficientemente fuerte que se refleje precisamente en eso el beneficio de los transportadores. Mire, aquí estaba revisando con algunos voceros de concesiones viales, un par de ellos. Pues este asunto que parece tendrá complejidades, porque si bien ya está la norma, está el decreto, se conoció anoche, está firmado el presidente de la República en Twitter y públicamente se ha expresado, dicen los de las concesiones, pero venga, es que nosotros tenemos un contrato, una concesión, un convenio que estipula unos valores y que pactó desde el inicio unos incrementos ajustados al índice de precios al consumidor, al IPC. Entonces, hoy nos dice el gobierno nacional que no podemos hacerle caso al convenio que tenemos. Esto no va a ser tan sencillo, Anderson, ojalá sí, ojalá muchos de ellos y todas las concesiones digan, bueno, aquí hay una norma, aquí hay una instrucción del gobierno nacional en beneficio de los transportadores, pero es que, Paula, el punto de los concesionarios también es real. Hay un contrato, hay un convenio con unas normas pactadas, con unos incrementos acordados desde hace mucho tiempo y ahora el gobierno nos frena esa posibilidad que quedó en un documento firmado. Esto no va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil y seguramente alegarán también, a ellos también se le incrementa los costos. Entonces, Anderson nos hablaba del dólar, pues muchas de esas intervenciones, de esos insumos que se requieren para trabajar en las vías también tienen un impacto del dólar. El tema del incremento del salario mínimo, entonces, pues parece estar un poco complejo. ¿Usted cómo lo ve, Anderson? Nosotros lo que vemos frente al tema de la financiación de las vías a través del peaje es que es un fenómeno errado, es decir, mirar el tema del mantenimiento, la construcción y el diseño de vías y soportarlo a través de la tarifa de peaje es un tema bastante anticuado en relación a la evolución y al desarrollo que tiene el transporte hoy a nivel mundial. Y la teoría del fenómeno de valorización para reemplazar precisamente esos costos que quizás queden congelados a través del decreto es una teoría bastante discutida. Hay un ejemplo muy claro en Antioquia, la vía, por ejemplo, hacia Fredonia. Esa vía fue hecha bajo valorización y usted va hoy en día a esa vía y eso es una trocha, literalmente. Entonces, hay que repensar precisamente esa fórmula de financiación de las vías. ¿Cómo podría ser esa fórmula? Una de las alternativas que nosotros le planteamos al gobierno nacional es muy sencilla. Por ejemplo, todos nosotros tenemos un vehículo y a ese vehículo hay que salir una revisión técnico-mecánica. Lo mismo que estamos planteando con las vías es que sí haga una revisión precisamente de esas vías desde el punto de vista técnico, de tal forma que si a usted le están cobrando una tarifa plena al 100%, se la cobren, pero porque al 100% la vía está funcionando de manera eficaz y de manera eficiente. De lo contrario, esa evaluación lo que permitiría es o que no se suba el peaje, o que antes tenga que reducir precisamente con respeto a la eficacia y a la eficiencia que tenga esa vía. Es decir, que haya una corresponsabilidad alrededor de los valores y los dineros que financian las vías en el país. Anderson, ante una, y esto no lo están diciendo ellos, yo solo aquí he cruzado un par de mensajes con un par de voceros de concesiones, pero ante una posible rebeldía de concesionarios que digan, no, es que nosotros tenemos un convenio, un contrato que nos permite incrementar. Es decir, donde no rebajen esas tarifas al año 2022, ¿qué actitud, qué comportamiento tomarían los transportadores? Los transportadores hoy en día, por ejemplo, en el peaje del Carmen ya tienen bloqueo del peaje. Hoy está bloqueado el peaje. Hoy está bloqueado un peaje precisamente por la situación, porque es que son subas muy... Nosotros las consideramos inhumanas alrededor precisamente de que venimos de una pandemia y todo parece contra los transportadores. Este es un país de algo más de 170 peajes, y esos 170 peajes alrededor de 111 son de la Agencia Nacional de Infraestructura. Y por ejemplo, tú sales de Medellín a Buenaventura y esa vía, pues uno no lo ve mientras está conduciendo, pero esa vía tiene alrededor de 21 tramos, o sea, son 21 pedacitos. Y cada pedacito es un peaje. Entonces, ese comportamiento en relación con los transportadores, alrededor de un decreto nacional que todos los transportadores están esperando, porque esto no es un logro de los gremios de transporte, es un logro de las bases camineras, de las bases transportadoras del país para ellos. Lo que se espera es precisamente que las concesiones acaten la medida del señor presidente de la República. Pero hay que entender que en el año 2013 también en esa época, en la época del presidente Juan Manuel Centos, se dejaron firmadas N número de contratos alrededor de N número de peajes, que es lo que estamos esperando, y es que cuando finalice este gobierno estemos con más de 200 peajes en el país, precisamente por los contratos del año 2013 comprivados. Anderson, el decreto en su artículo 5 habla de un aspecto, lo voy a leer, en el que le da la instrucción al Ministerio de Transporte, a la ANI, a la INVIAS, diseñar toda una estrategia para que se regrese a la estructura de costos antes del año, de finalizar el año 2024. Es decir, no se ha solucionado el problema del valor de los peajes, sino que simplemente se trasladó en el tiempo. Ustedes están listos para dar esa pelea por allá también a final de 2024, donde el incremento ya no sería del 13, sino que sería el acumulado, y podría ser muchísimo mayor según esa estructura de costos diseñadas para las concesiones. Ese ha sido un gran problema con los funcionarios del gobierno nacional, es que cuando uno les argumenta técnicamente el porqué de un valor de un peaje, y la operatividad, y eso es lo que representa en costos para los transportadores, que los peajes hacen oídos sordos. Nosotros hemos venido en una mesa técnica en el tema de los peajes con el Ministerio de Transporte. Realmente consideramos que las teorías que se manejan de ahí, tanto desde la academia como desde el estudio del arte, no son las adecuadas precisamente para soportar peajes o soportar técnicamente la estructura de los peajes. Entonces, esto es un tema que nosotros inclusive le hemos manifestado al Ministerio, entréganos una vía a nosotros los transportadores, nosotros la administramos, a ver cómo nos va, porque si algo tenemos nosotros los transportadores hoy en día es que aquí hay ingenieros, aquí hay arquitectos, aquí hay toda una gama profesional que es capaz de encargarse precisamente de un tramovial y dar un ejemplo a nivel nacional con relación a las vías principales del país. ¿Y cómo sería eso? Porque es como particular, ¿cómo sería eso? ¿Y hay alguna vía preseleccionada para ese ejercicio? Hay una vía preseleccionada, hay la vía de la soberanía, la vía de la soberanía es la que arranca desde Arauca, por todos los Santanderas hasta Cúcuta, por Pamplona. Y bueno, vía no es, es también una trocha, pero sí estamos en la capacidad de poder en algún momento administrar una vía y demostrar cómo se administra una vía a nivel nacional. Eso lo han hecho todos los gremios desde el presidente Uribe hasta el presidente Petro hoy en día y se lo han pedido al gobierno de que entreguen una vía y de que miremos a ver cómo es precisamente la administración de esa vía. Porque uno lo que observa hoy en día con todo el esquema de peajes, por ejemplo, la Ruta del Sol, yo creo que ustedes han visto las últimas noticias de esa vía. Esos son cráteres sobre cráteres y es el mismo peaje, ya lo subieron los peajes, entonces uno no entiende por qué la ciudadanía en términos generales no se revela frente a una situación que sacudes a todo el país, no solamente los transportadores. Pero los transportadores tienen el músculo financiero para garantizar el mantenimiento de las vías, las ambulancias, las grúas, en fin, ¿tienen todo ese músculo financiero? ¿Cómo sería eso? Solo a partir de más peajes, volvemos a lo mismo. Es que la idea no es retórica frente a que hayan más peajes. Los estudios que nosotros tenemos permiten demostrar que en un tramo vial que tiene un peaje con los costos que hoy en día se están pagando, se administra perfectamente esa vía. La pregunta es a dónde van a parar todos esos recursos. Por ejemplo, si nosotros que estamos en Antioquia y miramos el túnel de Occidente, ese peaje quedó para las tratomulas a 100 mil pesos, tú te paras un día ahí, la cantidad de tratomulas que van y vienen son impresionantes porque la vía por la pintada está cerrada. Esos costos hacia dónde se están yendo, cómo se están dirigiendo, realmente se están viendo revertidos sobre las vías, qué pasa con las vías que tienen que tener mantenimiento alrededor precisamente de las que son alternas. Y el ejemplo es muy claro, la vía antigua a Santa Fe de Antioquia. Claro. Vaya, mire cómo está. Atención que hay noticia, porque los transportadores de carga del país le están proponiendo al gobierno nacional que les entregue una vía, la que comunica al departamento de Arauca con los santanderes, para que ellos lo administren y demuestren, dicen ellos, lo dice el director de ATC aquí en el Consejo de Redacción, la capacidad, la efectividad para administrar bien una vía, un tramo de vía entre Arauca y los santanderes. Bueno, le haremos seguimiento a ese asunto. Como le haremos seguimiento, es necesario hacerle seguimiento a esta revisión del incremento de los peajes en 2023 y que vuelvan a los valores del año 2022. Director, lo último. Y el peaje departamental en Pajarito, el que comunica Medellín-Bello con San Pedro, Entre Ríos, Belmira. ¿Es necesario revisar esa tarifa? ¿O ese puede quedar así? ¿O si los concesionarios bajan, le piden al gobierno departamental que baje también esas tarifas, que bajen o que las devuelva los valores de 2022? Nosotros consideramos que todas las vidas del país tienen que tener este ejercicio. No deben de haber peajes precisamente exentos alrededor de la medida presidencial. Lo que ocurre aquí es que gran parte de los peajes a nivel nacional son departamentales y también hay municipales. Esperamos que el departamento y los municipios que tienen peajes también apliquen la misma medida en relación y en consecuencia a la eficacia y a la eficiencia de cada una de las vidas que administran. Pero sí creemos que también el Ministerio de Transporte tiene una tarea pendiente y es entregarle al país un mapa real de todos los peajes. Porque una cosa es lo que aparece en los medios y otra cosa es lo que nosotros vemos en la realidad dentro del contexto geográfico del país frente al número de peajes. Advertir que el decreto firmado anoche, el comunicado anoche, pues no cobija los peajes departamentales y municipales. Eso debe quedar claro en esta conversación. Anderson, gracias por acompañarnos y reitero, quedaremos muy pendientes porque esto todavía tiene mucho, especialmente en esa reversión del valor del incremento en los peajes. Gracias, director. A ustedes Dios los bendiga y a todos los televidentes. Anderson Quiciano, el director de la ATC, la Asociación de Transportadores de Cargas. Esteveos, junto a los clubes. El dominio de la ATC, el punto de 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 Lisboa. ной de la Asociación. miela de. La Asociación de Asociación de Podcastes